Iniciamos una nueva charla sobre el tratado del paisaje español en tomo 3 de los espacios naturales. Tratamos de los espacios naturales de Castilla y León y dentro de esta lección 8 la número 6. Hemos tratado tres en León, dos en Palencia y hoy tratamos Burgos. Tratamos de Mirindades y Sierras del Ebro. Frente al León, de cierta manera complejo que habíamos estudiado con las grandes cumbres ya de la cordillera cantábrica que van dirigiéndose hacia el Bierzo, hacia los montes de León, con esa complejidad que le daba el Bierzo y el Sil y la Caballera Baja que vierten ya hacia el Miño. Luego tuvimos la, en cierta manera, serena Palencia con una sección topográfica muy clara, una montaña palentina protegida por sus cordilleras, el pie de monte con sus páramos, la tierra de campos y luego las pequeñas cordilleras de Torozos y del Cerrato. En Burgos nos encontramos, al igual que pasaba con León, con una cierta complejidad. ¿Por qué? Porque Burgos tiene una gran parte que vierte realmente al Ebro, incluso una pequeña parte que vierte al Cantábrico. Esa complejidad hace que sea muy diferente a Palencia, que es la sección perfecta, cordillera cantábrica, desde las grandes cumbres, el pie de monte, los páramos y al final el gran río, el Pisuerga. Incluso con el Cerrato acercándonos ya al Esgueva. Pero en Burgos, como digo, tenemos el Ebro que cruza por entre sierras que forman todas estas cordilleras. Tenemos esta otra zona que vierte al Ebro, una pequeña zona del Valle de Mena que vierte al Cantábrico a través del Cadagua. Y luego, a partir de estas sierras del Ebro, tenemos ya la sección burgalesa, pero que en cierta manera van a nacer no de la cordillera cantábrica, que si os fijáis, podríamos decir que toca muy poco Burgos a la cordillera cantábrica, sino que van a nacer de esta gran divisoria que es la ibérica. Es decir, que Burgos, fijaros, que está en una encrucijada. Por un lado mira al Cantábrico, por un lado tiene el Valle del Ebro, por un lado aparece la cordillera cantábrica en su extremo oeste y por otro lado aparece sobre todo la ibérica. Es decir, que al final las grandes montañas de Burgos vamos a ver que están en la ibérica y va descendiendo hacia el Duero. Es decir, como veis es una sección muy muy complicada. Si vemos los espacios protegidos que tiene nos damos cuenta que la provincia de Burgos posee 89.097 hectáreas calificadas como parque natural. Fijaros, uno es el parque, bueno, parque nacional no tendría ninguno y parque natural tiene. El de las Oces del Alto Ebro Rodrón de 46.000 hectáreas. Fijaros qué maravilla que ya están protegidos todos estos desfiladeros del Ebro en frontera ya con Cantabria. Tenemos también el parque natural de los Montes Ovarenes-Santadornil con 33.000 hectáreas. Es decir, continuamos protegiendo esas pequeñas sierras que limitan al Ebro por el sur y que las cruzamos aquí en Santadornil. Fijaros que es curioso que falta esta pequeña continuidad, luego la vamos a ver. Tenemos en el norte el monumento natural de Ojo Guareña y el monumento natural del antiguo puerto Orduña, ahora llamado Monte Santiago. 12.000 hectáreas, 12.000 y 2.000 hectáreas. Y luego tenemos el parque natural del cañón de Río Lobos de 10.000 hectáreas y el parque natural de las lagunas de Neila de 6.860 hectáreas. Si sumamos todos estos tendríamos, como digo, 89.000 hectáreas que supone un 6,1% del territorio burgalés. Perdóname, nada más tendríamos que sumar estos dos monumentos naturales de 16.000 hectáreas, alcanzando los 105.358 hectáreas, un 7,3% de la provincia. Como veis es muy poquito en parques naturales, pero bueno, es la media que está apareciendo en España de un 10%. Pero además tenemos los espacios naturales de la demanda y de los sabinares de la ranza, con un total de 108.433 hectáreas, que son dos espacios naturales, que sumado a los anteriores alcanzan las 213.791 hectáreas. Ya estamos en un 15,24%. Aquí hay que añadir un dato de confusión, que es el problema que está teniendo España realmente con estos reinos de taifas, que son las autonomías. Y es que cada autonomía está dando unos nombres diferentes a sus protecciones naturales. Es un verdadero desastre. Extremadura ha creado algo que se llama CEC, es decir, se llama exactamente igual que la denominación de la retentatura. Pero resulta que si un CEC realmente es un LIC, es una protección importante de un LIC, el CEC de Extremadura resulta que no es un LIC, tiene menos protección, equivale a una cepa. Aquí nos está pasando lo mismo. Castilla y León ha creado una figura que se llama espacio natural, que yo pensaba que equivalía a un parque natural, pero como veis no se le llama parque natural, con lo cual pierde prestigio, sino espacio natural. Y que buscando en los listados resulta que la red natural no lo reconoce como parque natural, sino como LIC. Estos son los problemas de que cada autonomía está dando nombres diferentes. Hay autonomías que tienen miles de reservas, otras no tienen ninguna, porque una ha llamado reserva a la que otra está llamando LIC, otras también de parque natural, les llaman de otra manera. Realmente es un desastre, un verdadero desastre. Al final ¿quién lo sufre? Lo sufren los territorios. Porque ¿qué significa espacio natural si agrada la demanda? ¿Realmente es un parque natural? ¿Realmente tira el prestigio de un parque natural? ¿Es un LIC, es una cepa? ¿Qué es realmente? Entonces el hecho de que cada uno, cuando uno atraviesa esta pequeña España en las fronteras, tenga que buscarse la ley autonómica para ver exactamente qué está definiendo un parque natural, un espacio natural, una CEC, es realmente asombroso. Porque los nombres pueden ser infinitos. Al final ¿qué pasa? Pues que efectivamente tenemos aquí 70.000 hectáreas y 37.000, o sea muchísimas hectáreas, casi como vemos 108.000 hectáreas, que se llaman espacio natural, pero que es una denominación puramente regional. Como vemos, si sumáramos esos tendríamos, como hemos dicho, ya un 15% del territorio. Pero ahora vamos a añadir los LIC. Realmente estos dos son dos LIC. El LIC de la Sierra de la Demanda y el LIC de los Abinares de la Arlanza. Pero tenemos además, fijaros, tenemos el LIC del Embalse del Ebro, del límite ya de frontera con Cantabria, 7.300 hectáreas. El LIC de los Montes de Balnera, de 2.228, ya en la plena cordillera cantábrica. El LIC de los Bosques del Valle de Mena, en la Sierra de Ordunte, de 6.480 hectáreas, que va por los bordes del Valle de la Losa. Fijaros que todos están dispersos y que no acaban de fundir en lo que es la importantísima cordillera cantábrica, que ésta tiene aquí su divisoria. Luego fijaros que tenemos este importantísimo LIC de Tesla Valdivieso, de 25.000 hectáreas, que realiza la valiosísima misión de unir dos parques naturales. Y que no sabemos por qué no es el parque natural. Luego tenemos el LIC de los Montes Obarenes, que amplía el parque natural de los Montes Obarenes en 10.000 hectáreas, lo cual está muy bien porque los refuerza mucho. Tenemos también el muy importante LIC de los Montes de Miranda, porque veréis que si no es por este LIC quedaría cortada la continuidad de todas estas sierras del Ebro, que se dirigen hacia Treviño, hacia las sierras alavesas de Cantabria y Codes. Y luego tenemos este LIC también importantísimo, de Humada Peña Amaya, en esa encrucijada clave que vamos a ver en el encuentro de estas cordilleras, podríamos llamarlas prepirenaicas, cordilleras del Ebro, con la cordillera ibérica que viene aquí y que se oculta en todo este tramo. Este LIC, como veis, apuntando ya hacia el sur de Burgos es importantísimo. Luego tendríamos estos dos espacios naturales y los LIC fluviales, los LIC de los ríos, que al final, sumando todos estos espacios de los LIC, sumarían 134.702 hectáreas. Es decir, en total, sumando parques naturales, espacios naturales, monumentos naturales y LIC, tendríamos 348.493 hectáreas, el 24,85% de la provincia. Como veis, estamos por debajo de la media nacional, que tiene ya protegido un 30% del territorio, pero bueno, estamos muy cerca. Recordamos también un poquito la situación de León. Si ahora vemos este pequeño dibujo, en que analizamos los bosques que tiene Burgos protegidos y también sus espacios no protegidos, sus paisajes valiosos, vemos que hay grandes espacios aún sin proteger. Por ejemplo, fijaros, todo el espacio de la cordillera Cantábrica está sin proteger. Los bosques de la Losa, una alta comarca clave en la conexión de todos los sistemas naturales que vienen desde el País Vasco hacia Cantabria, que está también sin proteger. El oeste de las Merindades, todo este territorio del Valle de Nela, del Valle de Manzanero, bellísimo, también sin proteger y que deja el Ojo Guareña aislado de las sierras del Ebro. Luego vemos también el Valle de Sedano, que en parte está protegido el Parque Natural de Ebro-Rudrón, pero que en parte queda sin proteger. Un valle que necesita mucha protección porque está muy deforestado. Lo mismo nos pasa con el páramo de masa y con la divisoria. Divisoria importantísima porque es la divisoria Ebro, ya que toda la moneda abierta el Ebro, Ebro-Duero. Esto lo vamos a ver en la segunda lección, veréis qué importante es. Igualmente, asombrosamente, están sin proteger los bosques de los montes de Oca, claves en toda esta frontera divisoria y claves también en la Sierra de la de Manda y en la Ibérica. Lo mismo pasa con los bosques de Juarros, los de Lara. Aquí hay un territorio, ya núcleos, y quizá por eso no han sido protegidos, por la mezcla de cultivos, de núcleos. Lo mismo nos pasa en la zona pinariega, importantísima, donde vemos que el espacio natural de la Sierra de Manda tiene grandes entrantes, grandes vacíos. Y lo mismo nos pasaría en los bosques en la divisoria Arlanza-Esgeva, un territorio muy amenazado y que, como vemos, el leak de la Yecla y de los abineros de la Arlanza no se ha atrevido a proteger. Y lo mismo nos pasaría con los bosques de la Ribera, un territorio muy poco valorado, donde aún quedan retazos de bosques que son importantísimos porque permiten ir avanzando hacia este oeste de Burgos, que, como veis, está absolutamente desprotegido. Entramos entonces ya en la zona de las Mediendades. ¿Qué vamos a proponer? Como hemos marcado en otros planos, el rayado son los espacios que ya ahora mismo tienen protección, tanto sea de monumento natural como el leak. Aquí tenéis Ojo Bareña y los leak de la cordillera. El parque natural del Ebro, Alto Ebro, Oces del Rudrón y el leak de Eslaebro, el parque natural de Barenes, San Zadornil. Como veis, tenemos aquí el monumento natural de la Peña de Orduña, Monte de Santiago y el leak del Ebro. Tenemos una suma de espacios. Pero fijaros, en punteado hemos marcado los espacios realmente que merecen la pena protegerse. Lo primero que hacemos es proteger la cordillera cantábrica, asombroso que esté aún sin proteger, uniendo desde el leak del embalse del Ebro con Balnera, a través del puerto del Escudo, de Samo, todo este territorio, que es verdad que en parte ha sido muy deforestado, pero precisamente por eso es necesitar de protección. Enlazamos con Ordunte por el puerto de los Tormos y aquí enlazamos con el leak de Ordunte de los bosques del Valle de Mena. Acabamos de cerrar lo que es la cordillera cantábrica en Burgos, que es realmente la verdadera divisoria con el cantábrico. Protegemos también el Valle de Mena, valle importantísimo, vamos a verlo, un valle que vierte al cantábrico sus bosques y prados en torno a Villasana de Mena, donde dejamos ese vacío. Enlazamos, por tanto, con los acantilados que ya estaban protegidos en el leak, dentro de los bosques del Valle de Mena, estaban protegidos todos los acantilados que caen de la comarca de La Losa, de La Peña. Protegemos, esto es muy importante, todos los bosques de la comarca de La Losa. Es una comarca bellísima, muy deforestada en su centro y que fijaros que tiene una gran entidad, que es una gran belleza en frontera con el parque natural de Valderejo, con Valdegovía, y que es clave, porque veis, enlaza los bosques y los acantilados que vierten al Cantábrico con ya ríos que van a verter hacia el Ebro. Porque además La Losa nos permite enlazar con la Sierra Salvada, con la Orduña, con el leak del puerto de Orduña, y sobre todo con los parques naturales del Gorbea, los pocos parques naturales que tiene el País Vasco, enlazar con esta importantísima divisoria Cantábrico-Mediterráneo, que viene por el puerto de Orduña. Y además fijaros que en el sur nos permite enlazar con los parques naturales de Álava, de Valderejo y Valdegovía. Además, esta protección puede avanzar por toda la zona E, hacia Medina de Pomar, por unos parajes realmente bellísimos, y rodear la llanura de las Merindades, hasta alcanzar el parque natural de San Zadornil y Uvarenes. Es decir, lo que podemos hacer es enlazar todo este borde de las Merindades, borde cultivado, para enlazar con el parque natural ya que procede de los sierras del Ebro. Ahora, ya en la zona de Tobalina. Al oeste de Villarcayo podemos proteger la zona del Valle de Manzanedo, un valle bellísimo que no tiene protección, no ha entrado dentro del parque natural de las 12 del Alto Ebro, que se ha quedado prácticamente en el Ebro, su límite. Todo el Valle de Manzanedo y todo el Valle del Río Nela. De manera que enlazaríamos todo este oeste de Villarcayo con el monumento nazional rural de Ojo Guareña. Y rodeando el espacio cultivado de Soncillo, podríamos alcanzar el LIC del Embalse del Ebro. Fijaros que importantísimos son estas aparentemente pequeñas protecciones, pero que suponen no sólo unir los LIC, suponen proteger la Sierra Cantábrica en Burgos, que está sin proteger. Suponen proteger la losa, que nos permite un eslabón perfecto con los parques naturales de Vizcaya y de Álava. Que nos une además los bosques de Mena con nuestro propio parque natural de Ovarones San Zadornil. Es decir, tenemos un gran espacio protegido aquí en el Ebro, ya lo veis, y que está desligado totalmente de las protecciones de las merindades. Así como vemos, vamos fundiendo las protecciones, dejando grandes espacios vacíos, que son los espacios cultivados, los espacios urbanos. Fijaros qué importante es esta pequeña labor de ganchillo que nos permite dar entidad a las protecciones que ahora tenemos. Así, sugeriría este precioso dibujo, que es el parque natural de las merindades. Como he dicho en otras charlas, no me interesa llamar a los espacios naturales LIC, ni ZEC, zona de especial conservación, porque la gente normal no sabe qué significa eso. Y si realmente un espacio protegido por un LIC o un ZEC es ya realmente un espacio con una protección que ha salvaguardado sus bosques, ¿por qué no le llamamos parque natural, que puede tener la misma protección del ZEC, pero al llamarle parque natural damos prestigio a unos bosques y a un paisaje que se lo merece? Atraemos el turismo, damos categoría a una región. Es absurdo perder la ocasión de valorar lo que tenemos con el propio nombre. Por eso mi propuesta siempre es no llamarles LIC ni ZEC, sino pasar ya inmediatamente a la definición de parque natural. Proponemos, por tanto, el parque natural de las merindades. Unimos, como veis, todos los LIC y los monumentos naturales que teníamos aquí. El parque natural iría desde la cordillera Cantábrica hasta el actual parque del Ebro, de las Oces del Ebro, hasta el LIC de Tesla y hasta el LIC de los Ovarones San Zadornil. Dejaría en el centro, como habéis visto, las zonas de Villasana de Mena, de Espinosa de los Monteros, de Villarcallo, de Medina de Pomar, de Traspaderne. Así como también dejaríamos las zonas cultivadas de la losa fuera del parque y lo mismo pasaría con soncillo. Es decir, que protegemos todos los espacios, dejamos libres los espacios agrícolas y urbanos y protegemos todos los paisajes valiosos. Su superficie pasaría de los 32.000 que ahora tiene protegidos a 150.000 hectáreas. Fijaros qué maravilloso parque natural que acabaría de proteger la cordillera Cantábrica de Burgos y todo lo que es la comarca de las merindades. Hasta el azar con ya las sierras del Ebro. ¿Por qué es tan importante este espacio? Las merindades son una de las piezas claves de Burgos. Allí Castilla nació al pie de la cordillera Cantábrica. Es apasionante ver la historia de cómo tras la invasión musulmana, tras las historias de Covadonga y de la Liébana, empiezan a repoblarse estos territorios al pie de la cordillera, atacados por el mundo del Islam. Fijaros los mismos nombres de Medina, como el Islam llegó a dominar todo este territorio, pero poco a poco van reconquistándolo, protegidos por estas grandes sierras del Ebro. Con muchísimo sufrimiento hay noticias de las razias musulmanas que dicen que atravesaban valles y llegaban hasta el Cantábrico. Creemos que algunas descendían por el Caragua. Es una zona siempre muy atacada por el Islam. Poco a poco este territorio se fue consolidando y aquí nació Castilla, entre estos bosques, entre estos prados. Mena, Espinosa, Medina de Pomar, Villarcayo. Todo él es un Burgos muy desconocido. Un Mena que mucha gente no sabe que va al Atlántico, al Cantábrico. Y estamos defendidos por esta maravillosa barrera, por estas trincheras del Ebro. Que muchos las consideran realmente geológicamente prepirenaicas. Y fijaros cómo las sierras prepirenaicas, las sierras de Leire, las sierras de Guara, cómo sirvieron en la reconquista para dar nacimiento al reino de Navarra, al reino de Aragón. Qué importantes fueron en la reconquista, porque fueron la primera muralla que defendió a los pequeños reinos cristianos. Yo mismo en Cataluña. Y aquí está pasando lo mismo. Estas mismas cordilleras, que realmente geológicamente podríamos llamar prepirenaicas, porque lo son, van a dar origen también al futuro condado castellano, luego reino. Por eso es tan importante este territorio. No sólo por sus bosques, sino porque él vio nacer a Castilla. Aquí está visto desde el norte, para que no os equivoquéis. Estaríamos más o menos desde Ordunte, la sierra de Ordunte, el puerto de los Tormos. Las Merindades ha sufrido, bueno, aquí tenéis la comarca de La Rosa, con los acantilados, que ya caen hacia el Cantábrico, hacia el Valle de Mena. El puerto del Cabrio, la zona de Espinosa de los Monteros y toda la gran, en cierta manera, llanura de las Merindades, con el río que vierte, vierte al Ebro. Aquí tenéis el borde de La Rosa, que va a chocar con el parque natural de Ovarenes. Va a saltar realmente al Ebro. Allí tenemos Ovarenes, la sierra de Tesla, el Valle de Manzanero y Arcayo, el Valle del Río Nela y la cordillera cantábrica ya en el embalse del Ebro, que va a estar allí mismo. Y aquí tendríamos la cordillera cantábrica en las sierras de Ordunte y todas estas sierras que hemos visto, que limitaban Cantabria de Burgos. La Espinosa y se ha sufrido la urbanización procedente de Bilbao. Desde Bilbao se buscó, se hizo mucha segunda residencia para el verano, en la zona de Villarcayo, Medina, Pomar, Espinosa, todo el valle a través del Caragua y alteró realmente muchísimo el Valle de Mena y Villarcayo y Medina. Por fortuna, se han conservado muchísimas aldeas intactas, muchísimos bosques y prados. En gran parte el paisaje se ha salvado. A pesar de las deforestaciones, por ejemplo, la comarca de La Rosa tuvo una gran deforestación para sus suelos agrícolas, que son riquísimos. A pesar de ello, el paisaje es de una gran belleza. Parece un paisaje europeo, inglés, con su mezcla de bosques, prados, cultivos. Es un Burgos muy desconocido, es un Burgos alto y secreto. Para el que conoce el Burgos del Duero, el Burgos del Pisuerga, del Arlanzón, desconoce muchas veces que aquí hay un Burgos casi cantábrico. El Parque Natural le va a devolver su seguridad en su paisaje, le va a devolver su entidad, su personalidad, a lo que fue un germen realmente asombroso, un germen de civilización como va a ser Castilla. Esto está visto ahora desde, mirando hacia el este, desde la Sierra de Ordunte, para que veáis los acantilados que van formando desde el Gorbea, de los montes de Vizcaya. Fijaros, la cadena pirigaica tiene una serie de sierras calizas que desde Aralar, en Navarra, sigue a la Izgorri, sigue a la Botos, llega al Gorbea, Parque Natural, y continúa en la cordillera cantábrica a través de una serie de acantilados calizos como son Orduña, Sierra Salvada, con una caída vertiginosa hacia lo que son ya los valles cantábricos de Vizcaya, de parte Álava, Vizcaya, y luego ya Cantabria, y en parte Burgos con el Valle de Mena, que está en la misma situación. Los bosques norte de la Losa continúan esta cadena, que es importantísima, porque si os fijáis, es la cadena de la divisoria entre el Mediterráneo y el Atlántico. Y sin embargo, aquí en este punto, en el puerto del Cabrio, es clave lograr que estos sistemas naturales sigan enlazando este límite de la cordillera cantábrica. Aquí, entre Mena y Montija, discurre la divisoria, y es preciso reforzar muchísimo este enlace para que no queden cortados todos los corredores naturales. Fijaros, cuando uno va por unas carreteras, a veces no se da cuenta que está atravesando clave, puntos clave. ¿Recordáis cuando hablábamos de Montblanc en Cataluña? En ese punto en que pasa la autovía, pasa la autopista, apenas nos damos cuenta y es el único eslabón que queda entre el Pirineo y la cordillera ibérica. El único eslabón que nos queda y que está roto en parte por las infraestructuras, por los cultivos. Aquí puede pasar lo mismo. Por eso estos enlaces son tan importantes. En el fondo, ¿qué es este pequeño puerto? ¿Qué es este pequeño enlace? En el fondo, es la conexión entre el Pirineo y la cordillera cantábrica. Aquí lo dibujo ya desde el sur para que veáis estos grandes enlaces. Por eso son tan importantes las merindades y su futuro parque natural. Porque al final, ¿qué está uniendo? Está uniendo la cordillera cantábrica y el Pirineo a través de los bosques de la Losa, como hemos visto, del Valle de Mena y de los bosques de las merindades. Fijaros, con este enlace que hemos dicho por el cabrio, desde los bosques de la Losa, de los acantilados, del Valle de Mena, hasta llegar a la cordillera cantábrica que ya aparece en los montes de Ordunte, en los puertos, en Balnera. Todo esto que es realmente, como veis, está desgajada, está separada por el Caragua, que es el que ha producido este gran foso entre las cordilleras. Y este es el enlace cantábrico-pirineo. Pero luego otro enlace iría desde aquí, desde estos bosques de la Losa, de esta especie de meseta alta, por Ojo Guareña, para enlazar al norte del embalse del Ebro, de nuevo. Y otro corredor muy importante sería el de las sierras, las últimas sierras exteriores del Pirineo o del pre-pirineo, que, como hemos visto, luego lo vamos a ver muy bien, vienen desde Urbasa, desde Andía, desde Guara, la sierra de Lóquiz, sigue por Codés, Cantabria, el desfiladero de Aro, y luego va a seguir por los montes Ovarenes y por la zona de Manzanero y de las sierras del Ebro. Con lo cual supone otro importantísimo enlace al sur de Merindades. Fijaros que tenemos la posibilidad de tres enlaces, Cantábrica-Pirineo, y que también perfectamente pueden quedar rotos esos enlaces. Aquí este dibujo va sobre las sierras del Ebro. Fijaros, desde la sierra de Guara, en Huesca, la que está al norte de Huesca, siguiendo por Loarri, Santo Domingo, Alaiz, Andía, Urbasa en Navarra, Lóquiz, Codés, y Cantabria en Álava y en La Rioja, alcanzaríamos los montes Ovarenes. Toda esa cordillera, hay muchos geólogos que opinan que la cordillera cantábrica del Pirineo, los antiguos, les llamaban a todo ello Pirineo. ¿Por qué? Porque geológicamente nacen ambos en el choque de lo que era una placa ibérica. Esto os lo conté en la lección 1 de las montañas de España. Lo que era la placa ibérica en su choque contra Europa produce estos enormes levantamientos de lo que habían sido fondos de mar. Por eso surgen todas estas sierras calizas, separando el Valle del Ebro del Pirineo, y en este caso continúan hasta la cordillera Cantábrica, que realiza que es realmente la continuidad del Pirineo, del choque contra Europa. Entonces, el borde de ese Pirineo son las sierras llamadas Exteriores o sierras prepireneicas, que son todas las que se han contado, y que en Aro, el Ebro, logra atravesarlas y salir ya al Valle del Ebro. Es decir, aquí en Aro, el Ebro por vez primera va a pasar al sur de esas grandes cordilleras calizas. Pues bien, estas cordilleras siguen, después de Aro, por los montes de Miranda, por los montes Obarenes, que en Parancorvo son cruzados, son rotos, en cierta manera, por las infraestructuras, pero que continúan en Obarenes, siguen en Oña, donde sale el río de la Ureba, el río Oca, y continúan por el Valle de Sedano, por Valdivieso, y por la zona de Rudron y La Lora, y que en su vertiente norte forma la cordillera de Tesla, la del Valle de Manzanero, y del Ebro, como veis, desde Valderredible va atravesando desfiladeros preciosos, en Zamanzas, en Manzanero, en Valdivieso, en todas estas tierras, entrando y saliendo, para al final lograr salir a la rioja, al Valle del Ebro. Y aquí nos queda, como continuidad de la rioja, nos queda la Bureba, y la riojilla burgalesa, la zona de Belorado, que forman ya que sus ríos vierten al Ebro, cuando parece que la divisoria podría haber sido esta, no, estos aún vierten al Ebro, porque la divisoria va a ser la cordillera ibérica, por el puerto de la Brújula, y fijaros que es complejo el territorio, estas eran las merindades, y estas son las sierras del Ebro. Este es un impresionante conjunto de sierras y de páramos al oeste, donde el Ebro, como he dicho, entra y sale, creando impresionantes hoces y desfiladeros. Realmente esta es la muralla que defendió las merindades, es la muralla que dio origen a Castilla. Es una muralla poblada de fortalezas que quizá fue ella la que dio nombre a Castilla por los castillos y que fue la gran muralla contra el Islam. Tanto estos desfiladeros como toda esta cordillera, como el desfilador de Pancorbo, como el de Oña, están plagados de relatos de las batallas contra el Islam. Y este dibujo lo llamo de Lampurdán a Campó. Las sierras calizas exteriores llamadas exteriores adosadas al Pirineo Axial, pirinaicas, por tanto, prepirinaicas que van desde Lampurdán, La Garrocha, en la cordillera transversal, continúan acompañando al Pirineo Catalán hasta alcanzar la Sierra de Guara, la Sierra de Santo Domingo y en Navarra continúan por la Sierra de Alaiz, enlazan con la Sierra de Lóquiz, con Urbasa y Andía y en Álava es la Sierra llamada de Cantabria. Alcanzan el Ebro que atraviesa el desfiladero en Aro, siguen por los montes Ovarenes, por Oña, por Tesla que van encauzando el Ebro. Llegan a Valdivieso y a la comarca de la Alora y también a Valderredible. Estas sierras suponen realmente el límite del Pirineo. Al sur de ellas van a aparecer los regadíos de Lérida, de Huesca, de Zaragoza, de Navarra, van a aparecer los viñedos de la Rioja y también la deforestada tierra de la Mureva. Son, por tanto, estas sierras son la última frontera de los bosques pirenaicos y de los bosques cantábricos en Burgos. De los bosques pirenaicos, de los bosques vascos, de los bosques cantábricos, de los bosques de Navarra, de los bosques de Aragón. De ahí su enorme importancia. Es la barrera, podríamos decir, es la barrera del norte, sin ninguna duda. Al sur de ella, el Ebro mediterráneo y, más hacia el oeste, el Duero atlántico. Este dibujo lo llamé La última frontera. Frente a la desértica Bureva, un centro en Briviesca, esta cordillera es la última esperanza de mantener los bosques del norte de Burgos. Desde el Ebro en Aro, Miranda hasta Campoó y Valderredible en la zona ya de Cantabria, ella es la última esperanza de conservar los bosques del norte, como he dicho. Permite unir los grandes parques naturales navarros de Urbasa y Andía con el parque burgalés de las Oces del Ebro, de Rudrón, a través de Cantabria con los grandes parques naturales de la montaña Palentina. Es decir, pero a su vez, ella en el oeste va a recibir, y esto es muy importante, la zona del Páramo de Masa de Valdelucio va a recibir el parque de la Divisoria, que es los desolados restos de la cordillera ibérica tratando de alcanzar Peñalabra, donde se considera que nace la cordillera ibérica, que luego seguirá hasta el Maestrazgo, hasta Castellón, hasta Tarragona en los puertos de Beceinte, girará hacia el sur de Valencia, será la frontera entre Valencia, formará la serranía de Cuenca y llegará hasta Albacete, la importantísima cordillera ibérica. Y ahora entramos en lo que es las sierras del Ebro. Fijaros que hasta ahora hemos hablado de ellas sin entrar en detalle en lo que íbamos a proponer. Hemos hablado de que son una frontera histórica, una frontera geográfica, una frontera climática, una frontera natural. Es magnífico ver cómo en Burgos se ha entendido muy bien la importancia vital de estas sierras, de estas cordilleras. Así hemos logrado protegerlas, fijaros, con dos parques naturales, el del Parque de Oces de Alto Ebro Rudrón de 46.000 hectáreas, una maravilla de protección, y del Parque Natural de Monte Sobaren de San Zadornil. Tiene la valentía de saltar el Ebro y proteger todo este espacio. Es decir, fijaros que en Burgos estas dos sierras, estos dos parques protegen casi la totalidad de la cordillera. Fijaros que más o menos tenemos desde Cantabria hasta Álava y La Rioja 85 kilómetros de desarrollo, una profundidad media de unos 15 kilómetros lo que conforman estas sierras. con esta suma tenemos tenemos además el LIC de Tesla, maldivieso, maravilloso LIC que no sabemos por qué no es Parque Natural que enlaza los dos parques naturales de 25.000 hectáreas. Tenemos además el LIC de los Montes Sobarenes que amplió el Parque Natural nada menos que en 10.000 hectáreas. Y tenemos también el LIC de los Montes de Miranda, un pequeño LIC pero que cumple la importantísima misión desde Pancorvo de Higarra hasta el Ebro. Es decir, que iríamos del Celebro cuando ya se marcha de Burgos hasta el Ebro cuando entra en Castilla, cuando entra desde Cantabria entra en Burgos. Es decir, que al final tenemos protegido la magnífica cifra de 118.511 hectáreas. Como veis es ya un espacio considerable. Con esta protección no solo quedan protegidas estas sierras sino también el Ebro y también la comarca de las Merindades como hemos visto. Hemos defendido esta gran barrera natural. Proponemos entonces ampliar este parque primero hacia el norte. Recordáis que aquí teníamos dudas cuando hablábamos del Parque de las Merindades hacia el norte. Podríamos ampliarlo en Manzanedo. Podría pertenecer a uno u otro. Creemos que tendría que pertenecer al Parque del Ebro porque Manzanedo realmente flanquea el Ebro hacia el norte capturando el Valle de Manzanedo. Un bellísimo valle unas aldeas bellísimas que flanquea por el norte todo este sistema. También haríamos lo mismo con los bosques que rodean el Bajo Ebro ya en Tobalina. Es reforzar un poquito este enlace que es un enlace muy débil en el entorno del Ebro en Tobalina. Incorporaríamos además la zona del Alfos de Bricia en este territorio tan complejo que valderredible campo en la frontera con Cantabria Bricia y sobre todo el páramo de la Lora todo este territorio el páramo de la Lora que es clave en la frontera con el Ebro Cántabro y reforzar como veis estos puntos de aquí. Los bosques de Vasconcillos aquí hay un Val de Lucio esto es importantísimo porque aquí se va a producir el contacto de la Ibérica con el Preprimeo con las sierras exteriores con las sierras del Ebro y después con la Cantábrica pero aquí es el primer contacto de esta Ibérica que luego va a seguir hacia Peñalabra que es donde nace la Ibérica. en la eso es al lado de la divisoria como digo y también el Valle de Sedano importantísimo valle que está muy deforestado y que es clave como veis en el refuerzo de todas estas piezas Valle de Sedano vierte también al Ebro aquí estamos incorporando espacios que todos ellos vierten al Ebro que es como veis una pieza clave por su tamaño en el refuerzo de esta cordillera y también parte del páramo de masa en toda esta zona hasta la divisoria la divisoria que vamos a hablar de la segunda lección Ebro-Duero con la cordillera ibérica y como veis estamos reforzando un poquito toda esta zona de aquí igualmente protegeríamos de Pozo de la Sal reforzamos un poquito de Pozo de la Sal hasta Cantabrana en estos desfiladeros todo este enlace entre el LIC Tesla Valdivieso y el Parque Natural Ovarines veis que el LIC ya amplió el Parque Natural nosotros lo ampliamos también aquí igualmente ampliamos un poquito la protección de Pancorvo en la zona de Ameyugo y los bosques de Valverde como veis son pequeñas muy pequeñitas actuaciones porque la gran labor ya está hecha quizá lo más importante son esta zona de Sedano y del Páramo de Más esta sería un poco como veis aquí está actual Parque Natural actuales LIC y áreas naturales merecedoras de protección y este es el dibujo que proponemos este es el Parque Natural propuesto sobre las protecciones actuales de actuales Parques Naturales y LIC como veis ya ellas creaban una gran continuidad y esta es la ampliación de las protecciones actuales como veis lo que hacen es reforzar enlaces ampliar y realmente una labor de ganchillo de ir ampliando poquito a poco los espacios que merecen la pena conformamos así un único Parque Natural que pasaría de las 118.511 hectáreas protegidas actualmente a 160.000 hectáreas con la incorporación de Manzanero Bricia La Lora Sedano y el Páramo de Masa hasta la línea divisoria este es un dibujo casi ya nos vamos acercando hacia el final fijaros quedaría así la montaña burgalesa protegida con el Parque Natural de las Merindades que hemos visto antes de 150.000 hectáreas y con el Parque Natural de las Sierras del Ebro de 160.000 hectáreas fijaros que conjunto tan importante y ahora imaginar que lo sumamos imaginar que nos convertimos en un único Parque Natural de la montaña burgalesa alcanzaríamos las 310.000 hectáreas como veis ya es comparable en escala en potencial en poder a los grandes parques naturales del Pirineo y es que realmente podrían perfectamente fusionarse ahora hablamos de un territorio que ha quedado al este que es el condado de Treviño es una especie de isla dentro de Álava que pertenece a Burgos y que es muy importante precisamente por esa especie de eslabón que supone entre los montes vascos de Vizcaya y de Álava y los montes ya burgaleses fijaros el condado de Treviño está rodeado por las tierras de Álava y Treviño es clave para la continuidad de los montes vascos fijaros así al norte que permite continuar al norte permite continuar el parque natural de Izquiz un gran parque de Álava con el Lique de los montes de Vitoria también protecciones alavesas y saltar la Nacional 1 que es el gran elemento en un desfiladero que tuvo muchas batallas con el Islam el desfiladero del Zadorra que entra en las hoces de la Arganzón en las hoces de la prueba de Arganzón y donde pasa la Nacional 1 excesivamente ampliada por la Diputación Alavesa que la ha convertido en una autovía de casi cuatro carriles una salvajada va a pasar también la línea del AVE pasa el ferrocarril es un punto crítico donde se pueden romper todos los sistemas naturales entonces fijaros que Treviño permitiría proteger todas estas laderas desde la divisoria con Álava por los montes de Vitoria y saltar todo ese desfiladero y la Nacional 1 pero no solo nos continúa por el norte porque enlazaríamos al oeste con la Sierra de Badaya también con protecciones con el Licarcano y con los valles occidentales a la vez que son parques naturales y a la vez también enlazaríamos con el parque natural de Ovarene San Zadornil y si en el sur además fijaros en el sur continuaría Izquiz también y el Dic de la Sierra de Cantabria y Toloño que está en Álava y que lograría alcanzar el Ebro al oeste fijaros por todo este territorio venimos en la divisoria de la Sierra de Cantabria el que venía de Codés que cruzaba en en Aro va a cruzar el Ebro entonces permite reforzar esos parques naturales pero con un espacio natural burgalés incluso como veis apoyándose en el río ayuda puede reforzar todo el oeste todo el este del condado de Treviño y que por aquí nos permite llegar hacia Miranda de Ebro al norte del Dic de Toloño y Cantabria donde enlazaríamos con los montes de Miranda y con los montes Ovarenes por lo tanto como veis Treviño es clave para la continuidad de todos los parques naturales navarros los alaveses que van por el norte y por el sur de Treviño y enlazando con los Ovarenes con Oña y también por el norte con San Zadornil y con las Merindades como veis es una pieza clave porque está en esa transición y además está en un territorio como es el de Miranda de Ebro muy muy deforestado muy alterado por las infraestructuras y también el propio condado de Treviño que ha tenido una gran deforestación en su corazón por la riqueza de sus suelos agrícolas entonces lo que proponemos aquí es parque natural del condado de Treviño el valioso condado debe proteger sus bosques y sus montañas no solo por ser clave para todos los enlaces de la continuidad de todos los sistemas naturales que desde el prepirineo catalán como hemos dicho van avanzando hacia el oeste hasta alcanzar la Cantábrica sino por su propio valor en sí realmente es un paraje excepcional todo el oriente del condado de Treviño y también por estar muy amenazado está muy amenazado por áreas muy deforestadas como es la llanada Alavesa por toda el área de Miranda con muchísimas áreas logísticas muy muy deforestadas desde siempre también toda ella fue una especie de gran lago con tierras muy fértiles agrícolas por ello proponemos la creación de este parque natural que tendría unas 20.000 hectáreas y que permite como veis reforzar aunque esté separado de Burgos por Álava permite enlazar a través de los parques alaveses con los parques burgaleses y acabamos ya con este dibujo global de lo territorio que hemos visto es la montaña burgalesa imaginar que supiéramos que la montaña burgalesa habría agrupado dos parques naturales que escuareguían las 300.000 hectáreas sería un aliciente enorme para el territorio para la valoración de la región de todos sus valores naturales culturales históricos ya no sería la suma de unos pequeños parques en las ciudades del Ebro de unos pequeños lics en las merindades en el valle de Mena no sería una imagen de valle de áreas urbanizadas de segunda residencia sino que habría recuperado una enorme unidad una unidad histórica una unidad natural un nuevo valor para una nueva forma de entenderla fijaros desde el escudo Samo Balnera Ordunte de la Sierra Salvada de los Montes Ovarenes del desfiladero de Aro de Pancorvo rodeando Miranda por el sur de Oña de Valdivieso de Sedano del Páramo de Masa todo esto formaría el gran parque natural de la montaña burgalesa y aquí acabamos ya con este pequeño dibujo para que veáis en lo que es Burgos lo que supone el parque natural de las Merindades el parque natural del condado de Triviño y el parque natural de las sierras del Ebro esto serían 310.000 330.000 hectáreas que en cierta manera quedarían protegidas con esta propuesta y ahora en la segunda lección vamos a hablar de este tema tan importante que es la divisoria muchas gracias y ahora en la segunda lección